Este es un área, dirán nuestras autoridades, verde, dirán que limpia, que se está protegiendo, pero en realidad nos demuestra el abandono en que se encuentra esta área verde, dirán nuestras autoridades. Es aquí en la colonia Emeteria Valencia donde se encuentra este busto de la distinguida señora quien creó escuelas de artes y oficios, creó instituciones de beneficiencia para los más desprotegidos y este día 25 de octubre recordamos un aniversario luctuoso más de esta señora que a pesar de que nació en Salamanca, yo creo que es más conocida en Celaya que en el mismo Salamanca porque realmente su obra social, que fue muy importante, la realizó aquí en Celaya y la colonia lleva su nombre, Emeteria Valencia y tienen esta área que obviamente usted la está viendo, déjenme acercarme más para acá, desde aquí se ve luego la basura, ahí abajo del anuncio ese amarillo que alcanza usted a percibir y luego por acá las bolsas, más basura y más basura y el caso es que el día de hoy, bueno, pues ya sabe usted, habrá discursos y la benevolente Emeteria Valencia que nos dio su amor y puso su dinero en consideración de los que menos tienen, pero vea usted, la verdadera forma de recordar a esta enorme mujer, doña Emeteria Valencia aquí en Celaya, murió aquí en Celaya un 25 de octubre, sí, hoy es un aniversario luctuoso más de esta honorable señora que mucho hizo por los que menos tienen aquí en Celaya o que tenían aquí en Celaya y la región, junto con su esposo don Eusebio González.